El Ayuntamiento de Zacatecas informó sobre resultados con datos duros e indicadores económicos en donde reportó que de septiembre a la fecha se han aperturado 73 nuevas empresas a través del sistema de apertura rápida de empresas, con una inversión superior a los 7 millones de pesos. En cuanto al programa de MIPIMES, se otorgaron créditos con un monto de 890 mil pesos, con negocios como tiendas de abarrote, papelería y regalos, venta de ropa y calzado, panaderías, farmacias, restaurantes y cafeterías y forrajerías. En cuanto al turismo y de acuerdo al Observatorio Turístico de la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio, en el último periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, se informó que 78% de los turistas son con nacionales, el 75% son extranjeros y el 7% restante fueron migrantes. Las principales ciudades nacionales de las cuales nos visitaron en el último periodo vacacional fueron Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Querétaro. Dentro de los países extranjeros que tuvimos la visita fueron Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Honduras y Canadá. El 39% del turismo que recibió la capital zacatecana fue familiar, el 37% fue turismo de pareja en donde está considerado el turismo de bodas. El 86% de todo este turismo es considerado como de placer y el 9% fue por la visita de un familiar o amigos, así como el 3% fue de turismo de negocios. Sin embargo, se señaló que hay mucho por hacer en cuanto a la forma de llegada a la capital, ya sea vía terrestre o aérea. El 52% de los turistas llegaron vía terrestre con auto propio, el 29% llegó vía terrestre en autobús y el 19% llegó vía aérea, por lo que aquí vemos que tenemos que seguir trabajando en la conectividad aérea que tiene nuestro destino. Sobre todo vemos que un vuelo directo a la ciudad de Monterrey, que lo hemos platicado, sería de gran beneficio para nuestra capital. Con imágenes de Angelara, Guillermo Solís, Meganoticias.